hola familia buenos días voy a hacer este vídeo porque subí en el instagram una fotografía de la de la tarta que hice hace un par de días y me estáis preguntando por la receta así que os la voy a contar así por aquí rápidamente a ver si me acuerdo todos los ingredientes si no igual lo voy a chequear bien y lo voy a escribir abajo de la información de este vídeo a ver lleva dos huevos si son pequeñitos ella es olivia y ella es bella en la nueva adquisición de la familia qué bonita es mira mira cómo bueno vamos a contar la tarta a ver qué onda entonces lleva dos huevos si son pequeñitos tres huevos separamos las claras de las yemas eso es muy importante después vale hola qué tal pasa tú tranquilamente a tu aire no te preocupes a tu bola siéntete libre que mejor que sentirse libre entonces lleva los dos huevos luego lleva una taza de harina de almendra un cuarto de taza de harina de coco lleva el zumo de un limón exprimido lleva una cucharada y un cuarto de levadura o de polvo de hornear que sea ecológico por favor yo le he puesto también como una cucharada pequeña de bicarbonato esto no se come de bicarbonato lleva cuatro cucharadas estas son semillas que están eliminando lleva cuatro cucharadas de aceite de coco como no viva el coco que más lleva lleva canela en polvo lleva jengibre en polvo puedes ponerle si quieres clavo no es moscada tuya investiga con los sabores que te gusten a veces la he hecho con cacao cacao crudo también he puesto un poco le he puesto también un poco de arándano rojo seco sin azúcar secado naturalmente y que más que más que más que más de la tratada a validar la ralladura de la zanahoria que en el vídeo dije es naranja y no es naranja es una zanahoria rallada entonces cómo se hace se separan las yemas de las claras y las claras se montan a punto de nieve entonces mezclas la yema con el zumo del limón y edulcorante al gusto yo le pongo poco edulcorante le pongo sirope de ágave vale entonces ahí le pondría el sirope de ágave le pondría el jengibre rallado todo el polvo está dentro del huevo después aparte mezclaríamos aparte mezclaríamos el el perdón y perdón aparte mezclaríamos todos los ingredientes secos y luego se lo añadiríamos al huevo a la mezcla del huevo en fin que os voy a pasar la receta y cómo se hace debajo para que lo veáis y luego nada precalentáis el horno luego lo bajáis de temperatura y dejáis que se hornee como media hora hasta que crece un poquito no va a crecer mucho porque 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 es una tarta como la tarta de santiago como tiene tanta almendra al final no 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 como el bizcocho con harina de química y harina de trigo que crece un montón esto crece poco pero está que te mueres está maravillosa a mí me gusta no ponerla muy dulce está aquí después le puedes hacer una cremita y añadírsela le está diciendo la mami a oli que va el gatito de aquí encima le puedes añadir una cremita al lado pues de contaín y un poquito de coco o puedes hacer una crema de cacao y ponérsela por encima o comerlo solo a mí me gusta mucho así tal cual con una leche dorada que me vendé el otro día que tenéis el vídeo de cómo se hace y nada está buenísimo entonces un postre que es muy bajo en hidratos de carbono tiene muy poco hidrato de carbono es un postre cetogénico es un postre low carb es un postre que es apto para las personas que han decidido quitar el hidrato de carbono de su vida y nos da pues un dulzor muy rico y una consistencia estamos tomando una grasa muy buena y una parte de proteína también o sea que es perfecta la combinación yo lo recomiendo pues de repente por la tarde cuando tienen hambre o para desayunar o bueno conmoción yo lo tengo ahí voy cogiendo trocitos y llena un montón porque la harina de almendras y la harina de coco es consistente así que nada bueno le he puesto unas semillitas por encima espolvoreadas y luego ya lo horneé entonces esto lo he dicho el huevo con el limón con el con el sirope todo bien emulsionado lo movemos todo muy bien le metemos el polvo ahí mezclamos los ingredientes secos luego lo ligamos todo cuando lo ligues va a notar que no que se queda como denso y espeso habitualmente con la harina de trigo es como que queda todo cuando lo mezclas más líquido esto es más denso pero no te preocupes tú lo aplastas bien en el molde y lo dejas ahí que se haga y de verdad que sale riquísimo muy muy rico ah le he puesto un poco de psyllium también que es una fibra que yo uso mucho y le añadí una cucharadita de psyllium pero bueno esto es social así que nada que tengáis un día muy bueno yo me voy que tengo que hacer muchas cositas adiós familia gracias muchas gracias